¡Libertad! ¡Libertad! Aquí estamos claros. Y sí, es cierto. Aquí se ha jugado con la seguridad social. Aquí se ha jugado con nuestras fronteras y el desorden migratorio. Aquí se ha jugado con la energía eléctrica. Aquí se ha jugado con la economía y la producción local. Pero que no juegue con la libertad de los dominicanos. ¡Libertad! 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 Fuimos llamados de las pocas cosas que los seres humanos no perdimos. Con la caída del hombre al principio de los tiempos, fue la libertad. Fuimos creados libres. Fuimos hechos libres. Libres nos hemos levantado. Libres en el plano humano nos hizo Juan Pablo Duarte. Libres nos pagaron esta libertad con sangre. Y lo hicimos en 1844. Lo hicimos en 1865. Lo hicimos en 1916. Lo hicimos en 1965. Y en el año 2021 lo volveremos a decir. ¡Libertad! 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 Como en todos los procesos de búsqueda y defensa de las libertades públicas, algunos caerán en las batallas. Si el primero en caer debe ser que nos dirige la palabra, no será la primera vez. ¡Ni el único tampoco! A una María Trinidad Sánchez por defender su patria. Defenderemos lo que Duarte nos dejó. Defenderemos lo que tenemos conquistado en nuestra Carta Magna, que establece el derecho a la libertad. Libertad que los pecos se agiten. Nuestros campos de gloria repiten. ¡Libertad! 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 ¡Libertad!